¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Cabalgando por Sonora, en esta ocasión por el río Moctezuma. Bueno, me da mucho gusto mandarle un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Telemax en esta novena cabalgata que realmente todo un éxito desde que llegamos el mismo viernes en la tarde, mi querida Cati. 32 kilómetros iniciando en el municipio de Cumpas y llegando hasta aquí en Moctezuma, una cabalgata que inició poco después de las 7 de la mañana y de que desde luego en este programa especial les habremos de dar cuenta de todo lo que ocurrió desde ayer y hasta este día. A pesar del frío, la gente se mantuvo en calor, con el buen ambiente que se vivió en la cabalgata en familia por el río Moctezuma. ¿Te gusta mucho el baile? Me encanta mucho bailar. ¿Te te quedas bailando? No, de que estabas chamaco, no, olvídate, antes que tú me hacías, yo estaba bailando. ¿Qué es lo que usted siente al bailar? Es una sensación que me encanta bailar. ¿Y este año a quién vas a quedar a bailar? A ti, ¿a quién vas? Bueno, entonces yo los dejo porque me voy a poner a bailar aquí con Per. Ingeniero, gobernador de Estado de Sonora, Ingeniero Eduardo Wors, ¿cómo se siente en esta última cabalgata ya de la familia? Muy bien, muy contento, con una gran participación de la gente, con un gran ánimo, que te das cuenta, Mago, siempre vemos cómo la gente, la verdad, se desborda por venir a las cabalgatas, una cabalgata más, con mucho éxito y con el favor de Dios, que todo va a salir muy bien. Bueno, yo diría que había retomado una tradición, algo muy nuestro, por eso pega. No es porque el gobernador haya dicho, es porque es algo que está en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestra historia. Todos hemos oído de nuestros padres y nuestros abuelos las historias de las corridas, de tantas cosas de caballos. Así que es un gran, gran gusto volver a poner esas tradiciones y esa costumbre a nuestro Estado otra vez vigente. ¿Vienen sus hijos a montar junto con su señora esposa? Hoy es la cabalgata más dura que me voy a echar, Mago, porque es la primera vez que Lourdes no va a estar conmigo. Desafortunadamente trae gripa, trae temperatura, no me puedo acompañar a Lourdes, así que por primera vez no va a estar conmigo la flaca. Pero bueno, me lo voy a echar bien el Mario Elfado, mi hijo, va a estar conmigo Mario. Pero bueno, me va a salir bien con el favor de Dios y ya tendría una chance de estar con la güera ya. Pues me imagino que ya está listo para cabalgar. Ya en la novena cabalgata vamos a cumplir ya en este recorrido 500 kilómetros de cabalgando por su hora. Mañana lo vamos a cumplir y esto nos llena de satisfacción y orgullo, porque cuando iniciamos con las cabalgatas pensamos en que íbamos a poder lograr reunir y lograr la unidad del gremio ganadero y lo que hemos logrado es la unidad y la cohesión de todos los honorenses. Desde muy temprano los participantes de esta novena cabalgata se levantaron para ir en busca de su caballo y en el poco de los casos llegó a Somulas, los cuales acompañaron a cada uno de los cabalgantes a recorrer el río, hasta llegar a Moctezum. Muchos de los jinetes junto a su familia decidieron acampar en el espacio que fue destinado para sus animales y con esto estar pendiente de ellos. Cómo no, pues siempre con la afición de venir a las cabalgatas es algo tradicional y nosotros tratamos de aprovecharlo, como pueden ver aquí tenemos el campamento, el café calientito, el agua más bien, la gente ya preparada para... Por la cantidad de polvo que cubrió completamente el lugar, se podía admirar a niños desde los tres años, jóvenes y personas mayores y por supuesto la presencia de mujeres quienes aprovecharon para acompañar a sus maridos en esta nueva aventura. Esta vez en familia por el río de Moctezuma. Con la ya tradicional bendición a todos los participantes de la cabalgata, el sábado 8 de marzo inició el recorrido. A las 8 de la mañana el gobernador y los más de 3.500 participantes, acompañados de importantes personalidades, entre ellas Janet Napolitano, la gobernadora de Arizona, realizaron la travesía de esta cabalgata en familia por el río Moctezuma. Entre saludos y porras, la gente de Teonadepa le dio la bienvenida a los cabalgantes y por supuesto al gobernador Eduardo Burs Castelo, quien se veía muy contento de saludar a los habitantes de este lugar. La gente que esperaba en los ejidos y en los poblados, como fue la colonia Las Palmas y Jécor, y que es donde le dieron un recibimiento enorme, ahí por cierto se bajó el telón, o se develó la placa de los 500 kilómetros de cabalgata que llevamos en el estado. A lo largo de nueve, de nueve cabalgatas, un recorrido de 500 kilómetros. Cabalgatas unas más grandes, otras más cortas en la cantidad de kilómetros, y que en esta ocasión le tocó que fuera precisamente en familia, vimos a las mujeres, a los niños, a los padres de familia unidos en esta tradición sonorense. Desde el primer día de los festejos de la novena cabalgata realizada de Cumpas a Moctezuma Sonora, quienes se mostraron entusiasmados en todo momento fueron los niños, que además estaban emocionados por subirse a un caballo o un pony en algunos casos peculiares. Se me parece muy bonita, solo que se nos acabó los caballos. Infantes de todas las edades fueron testigos de esta cabalgata, como el pequeño Jesús Francisco de tan solo tres años, originario de Gécor y Sonora, que desde muy temprano estaba montado en su pony. Yo creo que se vino mi papá a buscar la pony y el moro. Por fin dieron la salida, el moro salió adelante con la intención de ganar. Más de 3.500 cabalgantes son los que se están dando lugar en este magnífico y tradicional evento. Y ahora tocó el turno a Gécor y de darles la bienvenida a estos jinetes participantes de la cabalgata por el río Moctezuma. Y por fin llegó el momento. Ya están aquí presentes los jinetes junto con sus caballos. Muy emocionados, muy bonito ambiente, muy bonita visión la que tenemos atrás de nosotras. Ya estoy cerca de echarme mi última cabalgata como gobernador con el enorme privilegio de ser gobernador de Sonora. La de octubre, como quedamos, es la última que yo encabezo para que el año que viene no revuelvan las paridas con las trañadas. Que sepan que entendemos muy bien lo que es la amistad, lo que es la ganadería, lo que es el compromiso. Que hay otros lugares para hacer otro tipo de discusiones. No es la cabalgata, la cabalgata es de unidad, la cabalgata es de familia, la cabalgata es de Sonora. Todos, todos la debemos de proteger y todos, todos la debemos de disfrutar. Porque es de todos los sonorenses. Por eso, allá los esperemos. Acuérdense que nos queda la última, la décima. Vámonos todos a la toma de la capital. ¡Guerro por mocillo! Llega el momento de despedirnos de este programa. Bueno, es realmente muy interesante. Agradecemos a toda la familia que estuvo en esta cabalgata por el río Montezuma y también al señor gobernador que está con nosotros aquí despidiendo esta gran transmisión. Pero esperemos que estén con nosotros en la próxima cabalgata que estará cerrando con broche de oro el señor gobernador, ingeniero Eduardo Burs, desde Ures, excapital del estado de Sonora, hasta la capital, ¿verdad señor gobernador? Así es, ahí lo vamos a ver en Ures y les hago una pregunta en su casa. ¿Quién se ve mejor? Este no parece que se ve gente a caballo. ¡Venemos el roncillo! ¡Oh, gracias! Y yo desde este caballo que me prestaron, Plateado, que viene de Nakosari, ¡Nos despedimos! ¡Plateado se llama! ¡Nos vemos! Y gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta programación especial. ¡Aquí me gusta bailar, tengo lo que adicto! ¡Gracias, pues, a lo que adicto, compadre! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Por eso que yo como puedo subir su vestidito, padre! ¡Su vestidito! ¡Me gusta bailar, me gusta bailar! ¡Ah, que se encogieron más! ¡Ale, la tambora! ¡Es el sabor de mi cuba, lo que rincha es picadora! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, la tambora! ¡Es el sabor de mi cuba, lo que rincha es picadora!